¿Dónde está el partido más grande que va a ser de Venezuela, la Venezuela de la justicia? Hace 12 años se inició un sueño. Hace 12 años empezamos a construir un camino para Venezuela. Y 12 años después sentimos que estamos muy cerca de poderle dar a Venezuela un camino mejor para todos por igual. 12 años después sentimos el orgullo de haber sembrado en tierra fértil. Y por eso queremos el día de hoy, cuando estamos celebrando este aniversario, saludar de forma muy especial a quien llenó a Venezuela de ese sueño. A quien siempre nos dijo que lograríamos ser un movimiento político para transformar la política en Venezuela. a quien logró que un grupo de jóvenes se dedicaran a la tarea tal vez más desprestigiada que había en ese momento en nuestro país. Yo quiero hoy reconocer la fuerza, las ganas, el cariño que le ha puesto este movimiento de nuestro líder fundador, Julio Borges, que hoy... Julio, 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 Julio. Que hoy está empezando a ver la cosecha de esa semilla que sembró. Y que seguirá germinando y creciendo en un país donde cada día más hay conciencia ciudadana sobre la necesidad de un cambio. Hace apenas 20 días estábamos en la oficina de Enrique Capriles esperando los resultados en el Comando Nacional. Y recuerdo que había mucha gente queriendo entrar a la oficina. Y Enrique dijo, yo quiero recibir los resultados con los amigos que me han acompañado durante todos estos años a construir este camino. Con la gente de mi organización política. Con Julio, con Juan Carlos, con Carlos Ocariz. Y con todos los que de una vez, cuando todavía éramos muy jóvenes, pensamos que Venezuela tenía mucho más futuro que pasado. La idea es estar ahorita en una posición de escuchar, de ir casa por casa, de tocar a los venezolanos, de abrirles las puertas a la esperanza. Y es un Enrique que está infatigablemente trabajando 24 horas por ganarse la confianza, el cariño, la simpatía y la esperanza de los venezolanos. Bueno, yo creo que el presidente mismo ha dicho que está bien, que está sano, que está recuperándose. Lo importante es que nosotros estamos trabajando infatigablemente por todo el país, incansablemente. Y ahí está el pueblo venezolano que tiene la posibilidad de escoger entre quien ya representa el pasado 14 años de gobierno y quien representa el futuro, una nueva generación y que quiere poner lo mejor de sí al servicio de todos los venezolanos. En cada centro de votación tendremos cada zona dividida por sectores para poder tener gente que pueda llevar el mensaje de Enrique Capriles. Para que pueda entusiasmar a ese pueblo venezolano que quiere un cambio. Para que pueda hablarle principalmente a esa gente que durante años creyó en este proyecto político que ya empieza a ser pasado. Y que tiene 13 años de gobierno. Para hablarle a aquellos que sueñan con tener un país donde la gente lleva tranquila, con seguridad, en paz. Con poder tener un empleo digno y poder tener educación de calidad. Para ello vamos a llevar nuestro mensaje. Y que sepa toda Venezuela que cuando reciba el mensaje de Primero Justicia, de la unidad democrática, de Enrique Capriles, está recibiendo el mensaje del futuro, del reencuentro, de la unión de todos los venezolanos. Y que también sepa la gente que así como lo hicimos el 12 de febrero, estaremos en todas las mesas electorales. Con hombres y mujeres que están dispuestos a dar su vida en defensa de la libertad, de la democracia, del cambio en Venezuela. Creo que el 7 de octubre será un día histórico para los venezolanos porque se abrirá un nuevo ciclo. El ciclo en el cual Enrique Capriles entrará a dirigir las riendas del país. En los dos primeros días de trabajo político de Enrique, en esta segunda etapa de campaña que iniciamos el 12 de octubre del año pasado, hizo recorridos en seis sectores distintos. Y ayer a las 10 de la noche cuando terminamos el último recorrido, habíamos cumplido 23 horas de trabajo en la calle, casa por casa, Enrique escuchando a la gente. Se toma el tiempo necesario para escuchar las inquietudes de los venezolanos. Porque entiende desde la humildad y la sencillez que no es dueño de nada, sino que es el portavoz de la esperanza de millones de venezolanos. Con Enrique estamos logrando tener a la cabeza del gobierno nacional un empleado de los venezolanos y no un dueño de todos los venezolanos. Un dirigente político que sale a gobernar el país entendiendo que su deber es servir a los venezolanos y estar allí de forma transitoria y circunstancial. Por eso, este proyecto político que estamos construyendo con Primero Justicia es un proyecto que trasciende cualquier liderazgo particular, mesiánico, personal y que es un proyecto colectivo, institucional, que trasciende en Venezuela porque será el movimiento político que logrará que podamos tener los cambios necesarios. 23 horas caminando durante dos días es la mejor muestra de la capacidad que tiene Enrique de entregarse a la gente, de hacer una campaña calle a calle, casa a casa, barrio a barrio para que podamos al final representar la esperanza de esos millones de venezolanos. 23 horas de trabajo en los cuales terminó diciéndonos el día de ayer a las 10 de la noche. La mejor forma como he celebrado un aniversario de Primero Justicia es haber dedicado estas 23 horas a trabajar con la gente. Y nos dijo, para el que está muy cansado, para el que siente que no va a aguantar esto que dosifique entonces sus acompañamientos a mi candidatura porque yo voy a estar todos los días haciendo esta misma jornada de trabajo porque no descansaré hasta llegar a todos los pueblos de Venezuela y poder decirle a los venezolanos que hay un camino para todos y que ese camino llegará el 7 de octubre de la mano con el voto protagónico de todos los venezolanos. ¡Gracias! ¡Gracias!